Como reconocimiento por su labor artística y por dejar en alto el nombre del Departamento de Boyacá, la Asamblea Departamental condecoró al acordeonero oriundo de Paz de Rivo, Julián Mojica, con la gran orden Altares de la Patria en grado de comendador. Muchas gracias ante todo a la Asamblea, al doctor César López que fue de gestión y a todos los diputados por supuesto, muy contento de estar acá en mi tierra, en mi departamento y de ser admirado por esta participación en el Festival Vallenato. Bueno, por ahora como lo decía hace un momento, estoy trabajando en la formación de una academia de acordeón acá en el departamento, no resido acá pero voy a estar más seguido acá, resido en Bogotá y trabajando con mi grupo, Pillao Rodríguez que es el cantante y bueno, prepararme ya al 2018 para volver a intentar el reinado. Este artista boyacense envió un grato saludo manifestando que el departamento tiene su representante en el Festival Vallenato. De igual manera, el diputado César Augusto López Morales se pronunció frente a este importante reconocimiento. Feliz de estar acá rodeado de tantos boyacenses y sobre todo exaltando la pujanza, la honestidad, el cariño, el tesón de nuestra raza. Julián Mojica representa un talento muy importante, pero no hay talento si tú no tienes persistencia, si tú no sueñas, pero el sueño se convalida con la lucha. Yo he acompañado a Julián Mojica a varios certámenes del Festival Vallenato y me siento feliz de estar allí en la Plaza Francisco el Hombre o en la Plaza Alfonso López cuando llaman a Julián Mojica porque él representa a Boyacá, representa un género musical que precisamente no es propio de nuestra tierra y es un gran talento. De esta manera, la Asamblea quiso destacar el profesionalismo, voluntad y disciplina con la que Julián Mojica ha llevado su carrera musical a lo largo de estos años.